Estamos en el fronte del Colegio Antonio Moreno de Cáceres, padre de familia, reaccionado frente a la actitud asumida por la nueva directora en cuanto a retirar al director de esta institución. Sentado, ¿no? ¿Para qué está el médico? Para cobrar. Pero no se ha hecho nada. Pero es justo, no es justo. Se han servido del colegio y sin embargo ni una sombra. Se han servido y quieren seguir sirviendo, si no es justo. ¡Tenemos que se vayan! ¡Tenemos que se vayan! ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución con un documento, señora directora? Estamos nuevamente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Queremos que usted nos diga, señores, vamos a hacer un acta aquí, nos retiramos tal vez, o mañana, los espero a todos en general, firmamos un acta a todos los padres y familias, y nos da una fecha. Y con eso llegamos a un buen acuerdo. No hay ningún problema, no hay ninguna fecha. ¡Gracias!